El actor de Aquaman se afeitó después de 7 años Jason Momoa tomó una drástica decisión para concientizar sobre lo mal que le hacen los residuos de plástico al planeta. ¡Mira cómo quedó!. Jason Momoa, famoso por interpretar a Aquaman y Khal Drogo en Game of Thrones, se sometió a un radical cambio de look al afeitarse su distintiva barba. El actor, quien se destaca por su aspecto desaliñado y sexy, publicó un video en su Instagram en el que se ve cómo se afeita, luego de tener barba durante 7 años. Pero su decisión no fue por estética. Momoa explicó que decidió afeitarse para concientizar a la gente sobre la cantidad de residuos que dejan los plásticos en el planeta. Adiós Drogo, Aquaman, Declan, Baba. Me estoy afeitando esta bestia, es hora de hacer un cambio. Un cambio para mejor. Para mis hijos, tus hijos, para el mundo. Hagamos un cambio positivo por la salud del planeta. Vamos a limpiar los océanos y nuestra tierra. Únanse a mí en este viaje. Hagamos el cambio al aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no en plástico, dijo Jason en el video. ¿Qué pasa con el cambio? Luego en Game of Thrones, se sometió a un radical cambio de look al afeitarse su distintiva barba. El actor, quien se destaca por su aspecto desaliñado y sexy, publicó un video en su Instagram en el que se ve cómo se afeita, luego de tener barba durante 7 años. Pero su decisión no fue por estética. Momoa explicó que decidió afeitarse para concientizar a la gente sobre la cantidad de residuos que dejan los plásticos en el planeta. Adiós Drogo, Aquaman, Declan, Baba. Me estoy afeitando esta bestia, es hora de hacer un cambio. Un cambio para mejor. Para mis hijos, tus hijos, para el mundo. Hagamos un cambio positivo por la salud del planeta. Vamos a limpiar los océanos y nuestra tierra. Únanse a mí en este viaje. Hagamos el cambio al aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no en plástico, dijo Jason en el video. Jason Momoa tomó una drástica decisión para concientizar sobre lo mal que le hacen los residuos de plástico al planeta. Mira cómo quedó. ¿Cómo quedó el cambio de la vida? El actor, quien se destaca por su aspecto desaliñado y sexy, publicó un video en su Instagram en el que se ve cómo se afeita, luego de tener barba durante 7 años. Pero su decisión no fue por estética. Momoa explicó que decidió afeitarse para concientizar a la gente sobre la cantidad de residuos que dejan los plásticos en el planeta. Adiós Drogo, Aquaman, Declan, Baba. Me estoy afeitando esta bestia, es hora de hacer un cambio. Un cambio para mejor. Para mis hijos, tus hijos, para el mundo. Hagamos un cambio positivo por la salud del planeta. Vamos a limpiar los océanos y nuestra tierra. Únanse a mí en este viaje. Hagamos el cambio al aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no en plástico, dijo Jason en el video. ¡Gracias!